muy buenas tardes mis amigos y amigas cómo están espero y la estén pasando súper bien yo ya regresé de mis diguitas que nos tomamos libres no fue mucho tiempo así que porque tenemos que regresar a trabajar así que nos regresamos a la casa súper rápido pero si vieran que descansa uno porque uno sabe que no va a hacer nada de andar haciendo de comer pues o limpiando la casa o lo que sea así que se relaja uno y siempre se siente tan rico el salir afuera afuera de la casa pues a pasar unos días andar nos encanta nosotros salir en como dice paseos de carro o road trips que vienen siendo los paseos de carretera nos encanta amamos hacer eso así que fuimos nos divertimos ya estamos de regreso ya nos tocó trabajar llegué apenas hace ratito del trabajo ya estoy lista llegué con una hambre como dicen que me puedo como dice mi esposo me puedo comer un caballo o algo así pero un hambre yo digo en guadalajara hicimos un hambre de perro así que llegué con un hambre de perro llegué comiendo porque no lleve nada de desayunar ya comí ya estoy limpiecita ya descansé poquito así que ahora tengo que ir al ross otra vez acabé de salir del ross hace un ratito de trabajar pero otra vez voy para atrás porque tengo que ir a comprar unas cositas para un baby shower al que me invitaron de una niñita y si vieron les quiero grabar hay un poquito de lo que hay porque hay tantas cosas bellas para niñita tan hermosas que me dan ganas de tener nada más otro nada más bueno a mí me dan ganas de tener otro pero soy bien miedosa pero de todas maneras hay para las niñas si vieran cuánto hay después a lo mejor les haré un vídeo para lo de niños pero lo de niñas está bellísimo hermoso hay unas cosas tan preciosas vestiditos lindos zapatitos hay de todo así que vámonos a comprar porque tengo que comprar esas cositas para el baby shower antes de que se me pasen los días y al final ande a la carrera así que mejor vámonos ahorita y sirve de que les hacemos un vídeo vámonos a ver qué encontramos aquí a la pura entrada está este trajecito de 6 a 9 meses es de marca puma por 9.99 qué belleza miren es una hermosura a mí me encantaba ponerle cositas así a mi chiclecito para traerla bien calientita con un guance abajo está perfecto para este clima que está ahorita que está fresquecito pero no súper frío pero miren qué hermosura aquí encontramos este vestidito rosita con blanco hermoso de 24 meses por 14.99 de la marca nenet baby hermoso el vestidito está bellísimo y 14.99 no es nada por esta lindura tan tan preciosa y muchas veces los van a encontrar súper rebajados esto es a precio completo miren con su moñito ahí precioso el vestidito perfecto para una fiestecita o nada más para salir un fin de semana y llevar a su bebé bien mona uno su muñequita aquí encontramos este carter de nueve meses en rosita miren qué hermoso 8.99 por son una en la camiseta el pantaloncito y un guance que tiene atrás yo creía que nada más eran dos piezas pero no son tres piezas con sus corazoncitos miren perfecto para estos días que vienen ya hermosa la cosita por ese precio y como les digo ese es precio completo los pueden encontrar mucho más rebajados este laura ashley por 9.99 y qué hermoso miren las bellas flores a mí todos los que me conocen van a saber que siempre me atrae lo floreado con su guance y también atrás hermosísimo para vestir a uno a su muñeca miren nada más qué belleza y súper suavecito 9.99 por tres piezas no es nada y como les digo precio completo ahí este que dice boli poco parece que nada más son dos piezas citas este por 4.99 de seis meses 4.99 ya precio rebajado el hito 6.99 de 9 a 12 meses entonces es de children's place hay una tienda que así se llama para puro niño y niña miren qué belleza parece como que este se les quedó de navidad también por eso ya lo marcaron lo descuentaron pero está hermoso el vestido por 6.99 se lo puede poner uno para cualquier otra ocasión también y esta hermosura miren nada más con su chalequito de young lamb parece que dice y de newborn de 6 a 9 meses pero miren qué hermoso para la iglesia no sé para una salida con su suetercito su chalequito hermoso arriba el vestidito a ver parece que este cuesta 12.99 así que atrae su calzoncito también abajo miren este que está aquí por 8.99 es un gatito a mi niña luego luego le llamó la atención miren qué belleza está suavecito con su moñito ahí al lado está hermoso en cuanto lo miró y luego luego corrió mami mami enseñales este yo soy de las mamás que prefiere traerlos cómodos a cualquier otra cosa y este está perfecto para traerlos cómodos a esta edad tan chiquitos aquí nos encontramos otro vestidito de 24 meses ya sé ya está para más grandecitos de young lamb también young lamb miro que hace mucho vestidito así bonito miren con su moñito también para la iglesia como digo para cualquier salidita hermosa la cosita y son tres piezas mi nena anda desesperada que les enseñe otro miren este de 6 a 9 meses por 8.49 un unicornio miren qué belleza a ella le encanta todo lo que tenga que ver con arco iris unicornios y miren esta preciosura con su pantaloncito hermosa hasta eso que tiene muy buen gusto mi pequeña aquí está este otro ya descontado por 9.99 de la marca carter de 9 meses miren qué belleza y este costaba parece que 15.99 parece que mire pero miren qué hermoso ya por 9.99 precioso este de 12 meses de nenet baby por 9.99 precio completo era de 14.99 miren el encaje tan bonito tan hermoso a mí me encanta este color para mí y también para vestir a mis bebés está precioso si hay una cosa que pienso que está súper barato son las cobijitas miren esta de marca betsy johnson por 7.99 viene con la almohadita para detenerle su cabeza y también la la cobijita precioso y como siempre les digo lo floreado es lo mío aquí encontré este set que se les quedó de la navidad 6 a 9 meses por 2.99 y son parece que dice 5 piezas este está perfecto por si van a esperar bebé o están esperando bebé más o menos para esa temporada este es el momento perfecto para comprarlo 2.99 no es nada miren estas cobijitas 6.99 por 5 cobijitas preciosas esta 4.99 por esta cobijita y súper suavecitas que están esta 4.99 también miren qué belleza de bebé de todos los colores que busquen aquí se pueden encontrar pero más rositas si miran hay más rositas que nada que otra cosa aquí encontramos también tienen de todo ya pañales tienen biberones set de regalos tienen de todo ya como pueden ver aquí están los biberones arriba hasta cosas para cargarlos lociones shampoos para bañar a los bebés hay de todo y hay mucho de dónde escoger huggies a sets para cuando baña uno al bebé y cortarle las uñitas y todo eso esto está perfecto como que les como les digo para los baby showers miren zapatitos estos por 19.99 pero miren qué belleza hermosos los zapatitos estos chiquitos que son delgaditos por 5.99 todos los zapatitos que no son para caminar que son súper delgaditos siempre van a costar más o menos 5.99 o menos cuando los encuentre uno en descuento miren estas bellezas a mi chicle le compré un parecito así los tiro el mismo día que se los compré así que están perfectos a precio perfecto para una ocasión que los vaya a usar nada más una vez 5.99 como les digo una vez los uso y perdió un zapato siempre terminamos con el zapato perdido miren estas bellezas de botitas tan chiquititas están bien bien livianitas para cuando tiene uno como dice el como les digo bebé chiquito a calcetín citos con sus bandanas para la cabecita por 5.99 a ver hay de todo como les digo ross es un buen lugar para venir a comprar miren aquí aquí les veo una cosita de niño por 4.99 pero miren cuántas cositas dos parecitos de calcetines con sus baberitos por 5.99 en aquí tenemos estos de la marca bebé son seis parecitos de calcetines por 3.99 aparte de que es de marca esta marca la buscan mucho los que vienen de méxico o para revender en méxico a ver en uno de estos ya les hago un vídeo de las cosas que vienen a comprar para revender pero miren estos marca puma aquí hay de todo si uno no encuentra algo aquí es porque no quiere 4.99 por los calcetines estos estos son de 6.99 por tres parecitos de calcetines con su adornito para su cabecita de las nenas estos regalitos están perfectos como para llenar una canastita y dársela a la persona que le va a hacer uno el baby shower i love mom i love dad ah para que ninguno se sienta así si tiene uno de cada uno por 3.99 hermosos miren qué belleza no le voy a enseñar a mi esposo este vídeo porque va a querer un bebé luego luego y miren estos 5.99 parece que ya les había enseñado un parecito así miren mi pequeña me trajo estos de unicornio dijo que son para el trajecito que me enseñó hace rato también estos por 5.99 estos están preciosos y si es cierto si quedan con el trajecito que ella me enseñó hace ratito pues bueno mis amigos muchísimas gracias por haber venido espero y les haya gustado este tour del departamento de infantes o de bebés estos también miren qué hermosos les digo mi nena también anda súper volada que quiere bebé ya me imagino si fuera niñita como la trajera no les puedo mirar el tamaño pero bueno amigos que pasen muy buena noche gracias por venir con nosotros hasta mañana adiós besos gracias gracias